¡Amigos! ¡Estoy mala! ¡Estoy mala! ¿Cómo está bien? ¿Eso está ahí? ¿La mesa está acá? ¿La tarima está lista? ¡Ay, yo estoy tan emocionada! ¡Yo estoy tan emocionada! ¡Hoy viene Peña Capó! ¡Tan bello! ¡Tan bello! ¡Tan bello! ¡Bello! ¡Nena! ¡Pero y Julio! ¡Nene, va a faltar dos meses! ¿Qué te pasa a ti? Ok, dale, dale. Chupi, nosotros tenemos que cumplir con los protocolos para que esto salga, ¿sabes? ¡Claro, claro! ¿Qué pasa aquí? Sí, seis pies. Ahí. Ahí, ¿verdad, Tantía? Claro que sí. Hay como cuatro pies, pero está bien. Ok. Aquí, perfecto. Agaje el termómetro. Tengo el termómetro aquí. Párate por aquí tú, para que le cojas la temperatura a tú el que entre. Nena, esta temperatura, cuando llegue Pedro Capó, va a estar en 100 grados. ¡Tip, tip! ¡Ay! ¡Te lo juro que voy a estar como Mauricio! ¡Ay, me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Chupi, qué bueno que te veo, Maru! Es un momentito. Espérate. ¡Chupi! Muy bien. Y segundo que nada, pasa por aquí. No puede estar en esta área. Con permiso, por acá. De pasar por aquí. Por encima de esto o por el lado. Muy bien. Mira, esto es un área VIP. No, no, no. Pero espérate, Chupi. ¡Chupi! Pero Betty, ¿qué es esto? Mira, esto es sencillo. Conviérteme en una promoción de esas que reparten en las luces. Para que nadie me quiera y me cierren la ventana en la cara. O más fácil, que así alguien me coja, pero me estruje y me tiren en el piso sin leerme. Mauricio. ¿Qué? Muy bien. Pasa por aquí. No puede estar en esta área. No puede estar en esta área. Porque esto es un área VIP y el área de ustedes por el día de hoy tiene que ser acá. Por favor y muchas gracias. ¡Chupi! ¡Petis! ¡Pero Sammy! ¡Chupi! Y después al lado de este. ¿No hay un área que sea SPP? ¿Qué eso de SPP? Sin puercos presentes. ¡No! Fíjate, no. Pero a lo mejor tú consigues un área que sea BYC. ¿Qué eso de BYC? De verna, de venados y con nubes. ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas mala hierba y te pasen un trimel. Así a los pies y te los tumbes. ¡Ya, ya, por favor! Mira dónde está. Están acá, por favor. Están fuera del área donde se supone que puedas estar. ¡Señor! Yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de... No, no tienes lema. Tu lema lo puedes decir por acá. Muy bien. Esta es la temperatura. Mira, Larry. Esta es la cosa. Esto es un área VIP. Así que ustedes, por la noche de hoy, tienen que estar en esa área, por favor. Pero, Luiso. Déjame explicarte, Luis. ¡Shh! ¡Betty! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sami! ¡Shh! ¡Ey! ¡Echame yo ahora! O sea, ¿por qué no se puede estar en esta área? Explícame. Mira, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¡Aquí! ¡Para otra área! Mira, mira. ¿Por qué no puedo estar en esta área? Tienes que estar en la otra. Y... Porque hoy viene... ¡PEDRO CAPÓ! ¡Ay, Dios mío! Ok, ok, ok. ¿Viene Pedro Capó y qué? Ajá. ¿Y qué es el problema? Viene Pedro Capó y entonces todo esto está separado. Y esa área es de ustedes. Y esa área es el área VIP. Así que se comportan o los mando a sacar. ¡Pero Luiso! ¡Shh! ¡Pero Betty! ¡Pero... ¿Qué es eso? ¡Puuh! Escupía esto. Qué bueno que llegaron. Vengan acá. Pero no, Carlos, Carlos, un momentito. ¡Pero no, Carlos, Carlos, un momentito! ¡Pero no, Carlos, Carlos! ¡Pero no, Carlos, Carlos, un momentito! ¡Ven acá! ¡La temperatura! Está caliente, nene. Primero que nada, pasa para allá porque hoy... Pero que yo no quiero estar aquí. Hoy no puedes estar aquí porque esto es un área VIP. Y hoy, esta noche, tienen que estar todos los men acá, por favor. Muchas gracias. O sea, que yo tengo que estar acá. Exactamente. ¿Y por qué no puedo estar aquí? No puedes estar ahí porque esto es un área VIP. Tienes que estar allá. ¿Y puedo estar acá? Tampoco, nene. Tienes que estar en el otro área. ¿Puedo estar aquí? Carlos, no puedes estar en esta área. No te puedes sentar aquí. ¿Y por qué no puedo estar acá, en esta? ¡Mira, Carlos, por favor! ¡Pasa! ¡Pero por qué no puedo estar aquí! Porque esto es un área de invitados para el fan club de Pedro Capó. Y solamente los invitados del fan club pueden estar aquí. Ok, ok, Chupi. Pero explícame algo. ¿Por qué nosotros no podemos ser invitados cuando nosotros somos los clientes principales de esta barra? Eso es así. ¿Tú no compras nada aquí? Ese no es el punto. Mira, dejen la pregunta a él allá. Lo que pasa es que esta noche nosotros vamos a tener aquí una bohemia con Pedro Capó. Y esa bohemia es para sus fans. Y ustedes no son fans de Pedro Capó. Así que, por lo tanto, tienen que estar en el área de allá. ¡Que mucho pregunten! ¡Que mucho pregunten! Si fuera que hubieran que tener aquí un trío. O hubieran que tener aquí a los coles, ¿verdad? O algo así. Que estuviera estoy una doñita. Pero a mí eso, mira, a mí eso, mira, me resbala. ¡Carlos! ¡Carlos, te tengo un chiste bien bueno! Mira, ¿por qué la ballena orca no tiene problemas económicos? Porque Dios aprieta, pero no a orca. Fíjate, Mauricio. Sí, mío, qué malo está el chiste. Mira, Carlos, fíjate de eso. Lo importante que a mí me parece que es una falta de respeto hacia nosotros, que no nos dejen pasar esa área, porque nosotros somos los clientes número uno de aquí. ¡Exacto! ¡Es una falta de respeto! Vengan para acá, que tengo que hablar con ustedes. Que no pueden pasar para que esto sumen la VIP. No, pero tengo que hablar con ellos. No, pero tengo que hablar con ellos. Vayan a hablar y hacer todas las reuniones que quieran allá en su área. Esta es el área de crisis de los men, por favor. ¡Vamos! ¡Mucha mierda esa! Ni aquí ni, ni en la orilla de la cadena. De la orilla de la cadena. Vengan al otro lado de la cadena para allá. ¡Pero hizo traidor! ¡Pero hizo traidor! ¡Pero hizo traidor! ¡Pero hizo traidor para allá nos caemos los otros! ¡Esta cadena! ¡Como si esto se fuera a llenar tanto hoy! ¡Te va a llenar porque el fan club viene completo para que lo sepan! La que hacemos desde la cadena para acá nos metemos en la otra barra. Ven acá, Mauricio. Mauricio, ¿quién ven aquí? Es que me siento incómodo aquí, yo también. Sí que es antrofóbico. Ok, muchachos, hay un problema. El problema es que ¿quién viene para acá? Pedro Capó. A Linda le gusta Pedro Capó. Ella es fan de Pedro Capó. Diablo. Y eso, eso a mí no me gusta. No me gusta. Carlos, 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 Carlos. Mira, número uno, bajalero. Eso no es tan malo. ¿Ah, no? Que a Linda, claro que no. Que a Linda le guste Pedro Capó, eso no es nada malo. Es más, que tu pareja se vuelva loca con un artista, eso es lo mejor que te puede pasar a ti en la vida. ¿Por qué? Porque los artistas, escúchame bien, son como los microondas. Porque tú llevas a tu pareja, a tu jefa, a tu esposa, tú la llevas al concierto y ella se pasa gritando y se vuelve loca con el artista. Entonces, él la calienta, tú llegas a tu casa y te la comes. Porque los artistas son como los microondas. Oye, fíjate, en eso Sammy tiene toda razón. Y cuando se va con las doñitas me piden que la lleve a diferentes conciertos. Una vez me pidió a una que la llevara a ver a José Luis Rolga, el Puma. La lleva al concierto del Puma. Y cuando estaba en pavo, ya el Puma, pavo, ya. Y yo estaba comiendo ese pavo hace rato. Después me pidió que la llevara a un concierto de Guillermo Dávila. Chacho, el tipo empezó a cantar. En la pintura yo estaba pasando brocha, muchachos. Y llevé a otra a ver que me pidió que vino por ahí este muchacho, el Palito Ortega. Yo no lo conocía. Y ella me dijo, no, llévame ese concierto. La llevé a ese concierto, muchachos. Y cuando el tipo empezó a cantar. Despeinada. Ajá, ajá, ajá. Despeinada. Ajá, ajá, ajá. Así no termino. Despeinada. Ajá, ajá, ajá. No, no, el asunto es que ella viene para acá. Ella viene para acá a ver el concierto de Pedro Capó. Pero a mí se me está ocurriendo hacer algo. Yo creo que sí. Cuando yo diga Pedro, usted dice Capó. Pedro, Capó, Pedro, Capó. Pedro, tranquilo, el fan está en partido. Pedro, tranquilo, tu fan está contigo. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Oh, my God! Estamos todo el fan club aquí. Gracias por venir, comadre. Gracias por estar en el fan club. ¡Ay, está, está! Buenas noches, un aplauso, bien. ¿Cómo estando? ¿Bien? Sí. Mi nombre es Betty Lichu. Bienvenido a esta subaja. Megan The City, Val and Grill. ¡Pedro, Pedro, 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 Pedro! Ok, ok. Como les dije, mi nombre es Betty Lichu y soy Miss Bartender 2021. Levanta la mano, ¿cuántos vienen en el concurso? Excelente, gracias por el apoyo. ¡Viene! Ok. Déjenme respirar porque yo también estoy, estoy nerviosa. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero que no! Ok, esta noche, la baja de Megan The City, Val and Grill, se engalana. Se engalana en presentarle, para el deleite de sus fans, al gran Pedro Capaz. Tranquilízate, comadre, tranquilízate. Tranquilízate, comadre. Tranquilízate. Siéntate, siéntate. Ok, ya, ya. ¡Ay, no, no! ¡Pero nena! ¡Nena, por favor! Déjame tocarlo, déjame tocarlo. ¡Sentada! ¡Sentada! ¡Sit! Ya, sit. Ya, ya, ya. ¡Perevio! ¡No! ¡Nooo! ¡Peregris mía! ¡Peregris mía! ¡Te aún me necesito, padre! ¡Camadre, ya! No necesitas nada, means to la boca. ¡Peregris mía! ¡Peregris mía! ¡Peregris mía! ¡Cámbale, perdón! ¡Cámbale, perdón! ¡Cámbale, perdón! ¡Alguien dentro! ¡Vamos a meterlo a porqueros! ¡Leno, hay que salir del cuerpo rico! ¡Mirale, perdón! ¡Cámbale, perdón! ¡Qué bueno que Pedro te llamó, y que estos tediole te llamaron! ¡Viste que te llamó Pedro, Y esto estuvo brutal, se dio, nena Al fin se dio una actividad brutal aquí en la barra Me está llamando Pedro Capo con el FaceTime Hello Hello Pedro ¿No tienes señal? Hello Pedro Llama No te... Hello Dios mío, pero como a mí se me van a señalar en una llamada con Pedro Capo Nena, pero como tú estás diciendo que te está llamando ¿De qué tú hablas? Ay, qué lindo, de verdad Hola, Betty Pedro, lamento decirte que se me explotaron las cuatro gomas del carro Y me lo dejaron en bloque Así que no voy a poder llegar, pero nos vemos la semana que viene Un beso Espérate un momentito, momentito, momentito ¡Si ese era Pedro Capo! ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es este? ¡Poco! ¡Carlos! ¡Carlos Capo! ¡Carlos! ¡Capo! ¡Carlos! 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 ¡Carlos, déjame decirte que yo me creí ese principio que te quedó brutal! ¡Pero cómo estás tú para hacer esto! ¡Carlos Fende Jiménez! Dios mío, es que yo lo sabía Yo lo sabía que esas caderas no eran de él porque se me era mejor ¡Yo lo sabía! ¿Cómo te atreviste a hacer una cosa como esta, Carlos Fende Jiménez? Debería darte vergüenza Debería darte vergüenza con todas estas fans ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza lo que te tiene que dar vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y le explotaron hasta las cuatro gomas del cajo! ¡Discúlpate! Discúlpate ahora mismo con todas estas fans Discúlpate ahora mismo con las fans ¿Por qué te estás riendo? ¡Ahorca! ¡Ahorca! ¡La ballena ahorca! ¡Ahorca! ¡La ballena ahorca! ¡La ballena ahorca! ¡Porque Dios aprieta, pero no ahorca! ¡Deja un chistecito que estoy hablando en serio! Una preguntita porque me encantaría saber Si tú eres Carlos ¿Quién demonios son los coristas? Se quitan las mascarillas ahora Se las quitan a... Es que yo sabía Yo sabía Yo sabía ¡Carlo lo obligó! ¡Ah, sí! ¡El obligó! ¡El obligó! ¡Fue el obligó, Carlos! ¡Carlo! ¡Yo me derrito! ¡Carlo! ¡Carlo, ¿por qué hiciste esto? Bájala vos frente al coro Bájala vos frente al oscurista Y frente al público Mira, frente al oscurista Y frente al público ¡Sí! Es que es verdad que yo ¿Tú sabes una cosa? Que si tú fuiste a estas machitos ¿Ah? De engañar a todas estas fans ¿Ah? A todas estas fans Que encima, ¿qué fue lo que hicieron? Les flotaron las gomas del carro Con unos destornilladores A todas estas fans Es que aparte de hacer eso Ellas todas pagaron 250 dólares Cada una por el VIP Y que no es reembolsable ¿Qué? ¿Cómo no? Pues atente a las consecuencias ¡Chicas! ¡Años! ¿Qué? ¡No te tristes conmigo! ¡No te tristes conmigo! ¡No te tristes conmigo! ¡A ti también! ¡Venga! ¡Venga!